Se ha filtrado todo sobre juegos de guardianes, todo, todo, hay gente teorizando que puede que venga la SRL por un par de motivos, la armadura y el tamaño de la descarga, pero no, personalmente no creo, ahora os explico todo, pero vais a flipar porque se ha filtrado todo, así que ya está, esa es la intro, vamos allá. Tenemos un montón de información filtrada sobre juegos de guardianes 2021, así que antes que nada vamos a pasar por aquello que ya se filtró y os he comentado en el canal súper rápidamente y es que tendremos una nueva Sparrow excepcional que puede obtener, también un nuevo diseño excepcional, también un nuevo catalizador para la ametralladora, ahora pasamos por las ventajas exactas, como siempre nos pedirá completar y conseguir medallas para representar a nuestra clase, titanes, cazadores u hechiceros, y cada día el podio se irá actualizando para demostrar cuál de las tres clases va ganando, además también tendremos nuevos ornamentos de armadura disponibles en Eververso que la gente está teorizando se parecen mucho a los de Eververso, y ahora esto, el hecho de que se parecen mucho a las armaduras de, ah perdón, de SRL, se parecen mucho, además de eso también está el hecho de que la actualización pesa demasiado, o sea, pesa demasiado. Entonces, para empezar, vamos a comprar rápido las armaduras, tenéis estas de aquí, quiero que os fijéis principalmente en lo ligeras que son, vale, luego en los cinturones estos que parecen llevar aquí, y luego en esa especie de, bueno, sin las viseras, diría que os fijaréis más en eso a la hora de compararlas con estas de aquí, que como veis son bastante parecidas, bastante similares, detalles, o sea, los detalles que os he comentado son los que más me interesan, los cinturones, las viseras, son los que creo que coinciden más. Además, a su vez, no quiero hypearnos por esto, vale, porque sabéis que es uno de los eventos que más ganas tengo que venga, vale, y si no se ha filtrado junto con el resto de información, una confirmación de que se trata de la SRL, no me apoyaría mucho en ello, la verdad no creo que sea SRL, o sea, se está escuchando mucho por ahí, y ya sabéis que tengo muchas ganas de que regrese, pero hasta que no se confirme, yo no me lo creo, vale, así que esa es mi opinión. Luego, aquí podéis ver una serie de medallas y triunfos que aparecieron en la base de datos, que nos piden conseguir, bueno, distintos requisitos para empezar puntos de clase, también una medalla platino, también completar cartas con tender de crisol, es decir, que habrá momentos en los que el crisol será el focus diario, es decir, el modo diario, vale, en el que obtendremos más laureles y medallas, supongo, y será más fácil aumentar la reputación de ese modo. Y bueno, no vamos a pasar por todos, vale, también parece que se enfocarán en asaltos y en gambito en algunas otras ocasiones. Luego, aquí tenemos los modificadores de juegos de guardianes, vale, dicen que son desafíos y, bueno, básicamente afectan la forma en la que los combatientes y el juego, pues, juegan, vale, por ejemplo, los titanes recibirán más ataque de cuerpo a cuerpo de los combatientes y también, sí, de hecho, bastante más daño, o sea, este significa que os causarán más daño y este significativamente más daño, así que interesante tener eso en cuenta. Luego, para los hechiceros desactivarán el radar y también no aparecerán ni cuando sean dañados, vale, o sea, los combatientes básicamente no retrocerán ni cuando estén dañados. En cuanto a cazadores, aumentarán el daño mientras estés en el aire, o sea, mientras saltas y, de hecho, significativamente mientras estás en el aire, al menos el otro desafío. Ya veremos qué tal juega esto dentro del juego, vale, pero eso es lo que sabemos, también tenemos esta sudadera que se desbloqueará cuando consigamos los triunfos dentro del juego. Ahora veréis una mejor imagen que se ha filtrado y aquí está el rondamento de la ametralladora, que es la misma que la del año pasado, con la diferencia de que esta vez vendrá con un catalizador, que ahora os comento. Entonces, aquí tenemos la recompensa, esta es la ametralladora excepcional, heredero natural y aquí podéis ver las ventajas, vale, para cargar el arma, el arma solo se puede disparar cuando está totalmente cargada, así que ahí está eso. Y también si estás con la salud al máximo, cargar el arma te protege con un escudo de arco. Luego, además, con el catalizador, como veis, aumentará el escudo, la durabilidad de este escudo y también recargará parcialmente el cargador si es que es destruido. Así que, interesante, habrá que ver qué tal funciona. No es de mis favoritos, vale, pero oye, ahí está ese catalizador nuevo. Ahora mismo estamos en la página de los juegos de Guardianes y sí, no se puede ver nada, vale, o sea, hasta más tarde hoy o mañana probablemente no esté disponible. Vale, el caso es que ya está creada, vale, supongo que entre hoy y mañana aparecerá todo lo que os voy a comentar ahora. Vale, así que sí, vamos allá. Estamos en el tuit de Josh Hunt. Ha sido una de las personas por las que me he entrado de esta información. Así que vamos a pasar primero por la información que he compartido, por eso que he visto aún más información. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Vale, así que poco a poco, antes que nada, quiero hacer shoutout a la web que tiene Josh Hunt. Ha creado esta web llamada Ghost Overlay, en el que básicamente nos permite hacer un seguimiento de los contratos, entre otras cosas. Vale, si os interesa echar un vistazo, también tendréis link a esta página abajo en la descripción. El caso, aquí tenemos el tuit, vale, en el que nos muestra, pues, todos los spoilers de juegos de Guardianes. Como veis y como sabíamos, empieza el 20 de abril y termina el 9 de mayo y será gratuito para todos los jugadores. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 reviews positivas, 5 de 5 valios pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes de descuento, por cierto. Y bueno, de todo, vale, así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues, esto es lo que más os puedo recomendar, vale. Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interesa. Continuando con las filtraciones, comparte con nosotros estas imágenes en las que nos explica cómo funcionará el evento. Estas estarán traducidas en español y disponibles en el artículo de BungieNet una vez esté disponible de verdad. Y os lo linkearé en este mismo vídeo una vez lo esté, vale. Así que una vez esté disponible en español, podréis checar la descripción de este vídeo e ir directamente a verlo en español. De cualquier modo, esto básicamente nos dice que hay una amnistía entre la vanguardia y los cabal y básicamente estamos celebrando este pequeño momento que tenemos, ¿no? Para darnos un respiro. Entonces, continuando con las imágenes que nos ha compartido, tenemos esta otra en la que nos explica que los titanes ganaron los juegos de guardianes el año pasado. Para los que no lo sepáis, añadieron una pequeña estatua en representación a eso, a que habían ganado bastante cutre porque la estatua era enana, vale, era enana, o sea, pero bueno, ganaron. Vale, así que vamos a ver si los hechiceros somos capaces de ganar este año. Sabéis que represento hechiceros. De cualquier modo, apoyo a todas las clases porque os apoyo a todos vosotros, así que cazadores, vosotros también tenéis que poneros las pilas. El caso es que seáis titanes, cazadores o hechiceros tenéis que empezar a jugar con vuestra clase porque este evento va de eso. Entonces, también nos explica que Eva Levante va a ser la vendedora de este evento, así que confirmado que regresa la Jedi de Destiny, vale, también estarán esas cartas de contendiente que os he explicado antes que nos enfocarán en distintos modos y también triunfos con los que avanzaremos en el evento. Entonces, esto será, bueno, sí, esto es básicamente lo normal, de que habrá que representar nuestra clase y tal. Y aquí nos explica lo que ocurrirá en la ceremonia del 7 al 9 de mayo y es que la clase que gane, ya sea titanes, hechiceros o cazadores, podrá ser celebrada en la torre, vale, con fuegos artificiales y un trofeo que aparecerá en la torre durante todo el año. Eso dijeron del trofeo del año pasado y no sé si es que a veces no aparece en la sesión, pero es que hay varias veces que he ido a buscarlo y no estaba. O sea, me parece que no lo han mantenido todo el año. De cualquier modo, sí, pinta bien, vale, cuando ganemos los hechiceros que tienen unos fuegos artificiales y el trofeito ese, en fin, ya veremos qué tal está. Y como os digo, es broma, vale, o sea, apoyo a todos. En particular a hechiceros y cazadores, pues porque los titanes ya ganaron, vale, pero los titanes tampoco os relajéis porque ahí estamos nosotros. De cualquier modo, aquí veis el ornamento de Hair Apparent, se ve bastante mejor que el diseño normal que tiene, que es súper, súper cutes, súper normal. Y bueno, básicamente nos dicen que podremos obtener este pedazo de ornamento, el catalizador del arma, también una sparrow exótica, ítems legendarios de clase, uno por clase, también dos emblemas y un par de shaders. Parece que a diferencia del año pasado no hay esos diseños, o sea, esos distintivos que se actualizan, vale. Por ejemplo, el año pasado había unos que mostraban quién iba ganando. Si estabas primero era de oro, si estabas segundo era de plata y si quedabas tercero era de bronce y así se quedaba el resto del año. De cualquier modo, aquí tenemos la sudadera que podéis ver mejor, vale. Y esto básicamente nos pedirá completar X triunfos, vale, para poder obtenerla, o sea, desbloquear un código con el que comprarla, o sea, sí, básicamente funcionan así esas cosas. Si os interesan. Luego aquí está el set de armaduras, vale, aquí podéis verlas mejor. Y sí, o sea, yo también creo que se parecen bastante SRLs, como sí se podría decir, pero no le doy fe a eso porque es que no mencionan SRL en ningún momento, así que no, no penséis en eso. Sé que se ha hablado mucho últimamente desde que se empezó a comentar eso en la comunidad extranjera principalmente, pero esa es mi opinión. Luego aquí tenemos la nave, que no la habíamos visto tan bien como en esta imagen. Se ve bien, se ve interesante. Tenemos esta otra imagen y bueno, os explico, no sé si os lo comentaba antes, pero esta bandera en lo alto significaría que los titanes están ganando en este momento. Esta bandera significa que los hechiceros van segundos y los cazadores terceros. Luego aquí también podéis fijaros, esta es la zona, la que estoy señalando, esta es la zona donde estaba el pinche trofeo de los titanes que me parece que ha desaparecido y que no han mantenido todo el año. Y esta es la zona que deberían haber arreglado desde hace temporada, así que no sé por qué no han arreglado y supongo que será porque pronto tendremos una nueva torre, pero no sé cuándo, ¿sabes? En plan, mira, voy a parar ahí, ¿vale? Tenemos más imágenes que checar, así que... Aquí tenemos esto, tenemos a Shaxx, ¿vale? Probablemente pues hablando con los guardianes sobre alguna de esas cartas de contendiente que hemos comentado antes, que ahora para Crisol, Gambito y Asaltos. Tenemos las... estos vendrían a ser los laureles, ¿vale? O sea, en lo que vais jugando tendréis que obtener estas motas, que son laureles, ¿vale? Para farmear ese material para el evento. Igual aquí tenemos las carcasas, ya las habíamos visto creo, pero no en... no en esa fotografía en particular. Tenemos la nueva Sparrow, la cual se ve bastante guapa también. Y con eso terminamos este set de imágenes. Tenemos unas cuantas imágenes, pues... Supongo de la clase ganadora, una vez gane, que será esta. Nada, es broma, ya paro con SP. Pero vosotros también representaba vuestra clase, ¿vale? Que no pare. En fin, aquí podéis ver cómo se verá el podio este año. Tenemos a Eva Levante aquí al laito y... No sé si esto significa algo. O sea, tenemos el símbolo de la vanguardia y como de... Esto representaría Crisol, ¿no? No sé si esto podemos pensar que signifique algo y vaya variando. De cualquier modo, pues es bastante similar al del año pasado. Una vez obtengamos las medallas, tendremos que ir aquí a insertarlas. Si sois titanes aquí, si sois chiceros aquí, si sois cazadores aquí. Y también hay premios por jugar con las otras clases, así que es probable que todos jueguen con las tres clases. Quizás, ¿eh? El año pasado es que había incentivos para jugar con las tres clases. Y es en plan, ¿por qué haces eso? Si se supone que es un evento para competir entre clases. Pero bueno. Bueno. En fin, luego aquí Josh nos comparte los artículos que os he comentado que están en proceso de ser publicados. ¿Vale? Aún no los han publicado. Luego ahí están comentando. Y bueno. Terminados con esto. Aquí tenemos unas cuantas imágenes más por parte de Destiny News. Tendréis links a todas las cuentas abajo en la descripción. Tenemos un par de emblemas que me parece que ya os los mostré en el anterior vídeo de Juegos de Guardianes. Se había filtrado por ahí. Luego tenemos un poco la explicación, el resumen de lo que os acabo de comentar. ¿Vale? Parece que no hay ninguna novedad ahí. Os recuerdo por otra parte, eso sí, que habrá actividades centradas en clases. Es decir, al menos habrá listas de asaltos en las que solo podrás jugar. ¿What the fuck es esto? Solo podrás jugar con hechiceros. Si eres hechicero. Solo podrás jugar con cazador. Si eres cazador. O te dan. Si eres cazador. Y se ve muy interesante eso. En fin, aquí están las imágenes que os estaba comentando. Aunque la verdad. Me parece que tampoco es que haya ninguna nueva nueva. ¿Verdad? Sí, bueno. Tenemos esto que son montones de triunfos. Pero bueno, eso lo podéis parar un momento y leerlo si queréis e informaros mejor. La verdad parece que no es que haya mucha más novedad. Igual shoutout a Destiny News, que es porque me suelo entrar también de estas cosas. Ahora os dejaré este artículo abajo en la descripción también. Este es del año pasado. ¿Vale? Pero si queréis informaros un poco de cómo fue o de cuáles eran las reglas entonces podéis leerlo. De cualquier modo, aquí explica básicamente el tema de las medallas que se pueden obtener recibiendo, bueno, completando contratos, ¿vale? Y los triunfos que hay en el juego. Los laureles que van soltando otros jugadores durante juegos de guardianes al completar contratos, medallas y demás, ¿vale? Y bueno, de hecho podéis pausar esta misma imagen y checarlos un momento si queréis, ¿vale? Pero como os digo, esto es del año pasado si queréis haceros una breve idea. Entonces, finalmente, esta es otra de las razones por las que creen que SRL puede que venga con este evento de nuevo. Lo dudo mucho. Pero el caso es que nos ponen los siguientes tamaños de instalación, ¿vale? 67 GB para la instalación de PlayStation y se necesita 67 GB. Esto para Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, Steam. Y bueno, esto es del artículo del año pasado, pero de todos modos, pues por lo que dicen, es el actualizado, ¿vale? Al menos las cifras de estos tamaños de descarga. Y esa es una de las razones por las que creen que la SRL puede que vuelva. De nuevo, esa es mi opinión, así que no hace falta que la repita, pero tendréis links a este artículo y a todos los que os he mencionado abajo en la descripción. Dicho eso, adivina que ha terminado el vídeo. Así que vete a checar otro. Suscríbete si no lo estás. Dile a tu madre que la quieres. Bendiciones. Y comparte vídeos. Y dale like, porque como os digo, no sé qué onda con YouTube. Es exagerado. Así que de verdad se agradece mucho que apoyéis el canal si de verdad os gustan mis vídeos. De nuevo, más bendiciones pa' ti y pa' tu cuerpo. Si has llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias.